Le habla Zenén García. Si usted tiene un reclamo a su compañía de seguro por daños a su casa o negocio, yo soy su abogado. No espere para hacer su reclamo porque se puede complicar. Yo voy a pelear para que el seguro le paga lo máximo. Y vas a tener el respaldo de mi oficina desde el primer paso. Nos mandaban personas a la casa donde lo único que hacían era decir lo que esperáramos. No nos pagaron. Pudimos llamar al abogado Zenén García donde pudimos resolver el dinero justo para poder pagar todas nuestras necesidades dañadas. ¿Sabía que las compañías de seguro mandan a sus inspectores para hacer un estimado? Yo voy a mandar a un inspector que representa tus intereses. ¿Le negaron su caso? ¿No le pagaron suficiente? Solo un abogado puede demandar la compañía de seguro. Para cualquier daño, tuberías rotas, calentador de agua, aire acondicionado, mol, tormentas o daños por fuego o humo. Para daños a su caso o negocio, yo soy su abogado, Zenén García.